CESIF ha denunciado la situación de abandono en que se encuentran los controladores del Servicio Público de Limpieza Viaria, unos trabajadores que se han colocado en primera línea de la actualidad tras las declaraciones del portavoz del Gobierno sobre las deficiencias en la limpieza de la ciudad y la existencia de informes que así lo corroboraban. Según el sindicato, es imposible que existan informes firmados por estos controladores, ya que ni siquiera cuentan con una impresora. De hecho, los correos electrónicos se envían a la Dirección Técnica de Medio Ambiente, explican desde CESIF, y de ahí son reenviados a la adjudicataria del Servicio de Limpieza. Para CESIF, el problema reside en que los controladores no gozan de la confianza del Gobierno por tener criterio propio y llevar 20 años reclamando un nivel profesional que la Administración no quiere reconocerles. Además, insisten, el Gobierno aún no ha creado el órgano fiscalizador del contrato de limpieza que estos profesionales reivindican desde hace años. El trabajo de fiscalización de la labor que realiza la adjudicataria del Servicio de Limpieza, entienden desde el sindicato, no se puede realizar con seriedad si no se dota de la suficiente autonomía, consideración y jerarquía al servicio de controladores.